Luto en la televisión colombiana, murió Jorge Ospina. El directivo tenía 82 años y fue muy recordado en el mundo de las programadoras. En las últimas horas se conoció la muerte de Jorge Ospina a los 82 años, empresario destacado de la industria de la televisión colombiana en el siglo pasado, según lo informó su viuda a la cadena radial La W. Él no estaba enfermo luego de la pandemia tuvo una decaída, se encerró en sí mismo, no salía porque no tenía con quién charlar y últimamente comenzó a decaerse más, no falleció en una cama tirado, tuvo una muerte muy bonita, estuvo cuerdo y caminando hasta el último momento, dijo Eulalia, su viuda. De pronto pegó un bajón, no fue un infarto ni nada, añadió. Asimismo reveló que Ospina siempre fue un oyente fiel de W Radio, él no cambiaba esa emisora para nada. Nuestro más sentido pésame y abrazo solidario para su familia, sus amistades y fanaticada alrededor del mundo, su legado vive y ahora se convierte en una leyenda de la televisión. Triste día en Colombia.